Música Ellos son un grupo de jóvenes con hambre y sueños de éxito que quieren a través de su liderazgo hacer un cambio en la sociedad Música La mayoría de ellos son de diferentes puntos del estado y con metas distintas reunidos por el compromiso que han demostrado por querer ser agentes de cambio Música Ellos conforman el grupo de becarios de impulso universitario que buscan a través del estudio contar con la preparación necesaria para triunfar en la vida Soy de una pequeña comunidad llamada San Simón, que es comisaría de Santa Elena y uno de mis sueños es lograr ser un médico y para ello, cuando yo sea médico, cambiar todo lo que es ir transformando más a mi pequeña comunidad porque mi comunidad está en las condiciones más paupérrimas ya como que es más alejada, casi no tiene servicios médicos y además al ser médico podría cambiar las condiciones de salud de los de mi poblado Albert a partir de ahora contará con las herramientas para hacer esto una realidad algo que sin duda lo motiva para alcanzar su objetivo y es que esta beca les va a permitir a todos estos jóvenes alcanzar la meta de terminar sus estudios pero sobre todo hacer un impacto en la sociedad pues en esta beca me va a ayudar muchísimo tanto económicamente pero también en las capacitaciones que son los cuatro años me van a ser una buena persona estos cuatro años nos van a enseñar, nos van a capacitar a conocer nuestro entorno nuestro trabajo y también prepararnos para lo que son este afrontar lo que es, lo que nos viene, lo que es el futuro quienes están a cargo de esta agrupación reconocen que esta es la decimoctava generación la cual está integrada por 29 estudiantes que sin duda harán la diferencia en el estado y es que no solamente tendrán el acompañamiento para sus estudios sino también en todo este trayecto hoy es el día en el que se formalizan las becas que otorgamos para este ciclo en impulso universitario en la cual pues aquí en la sede Mérida 29 chicos están resultando pues con este apoyo integral que esta beca abarca pues no solo la ayuda económica sino que estos chicos a lo largo de su carrera reciben también una formación en valores, en compromiso social a lo largo de los años un importante número de estudiantes ha pasado por sus filas a lo largo de los 17 años de impulso universitario han sido más de 900 los chicos que han sido apoyados actualmente tenemos a 389 becarios activos ellos merecen un lugar en el cuadro de honor al demostrar que son jóvenes comprometidos no solo con sus estudios sino también con la sociedad para ser los responsables de un cambio